El día de hoy intentaremos pasarnos Residence Massacres en Roblox Pedro, ordené Lo haremos totalmente solos Pues ya estamos por aquí, es la primera vez que entro Pamplinas No tenía idea de que aquí no teníamos nuestro avatar Nosotros nos vamos a ir totalmente solo Prendele a la máquina el chuchuchu ¿Por qué no avanza esta vaina? Me dijeron que el juego estaba bastante divertido Y no sé qué tengamos que hacer Era algo de un monstruo, algo así Ya saben que esos juegos de terror son bastante fáciles ¿Me puedo meter por la ventana? ¿Por qué no puedo entrar por la ventana? Ok, no importa Tengo que entrar a la casa Uy, uy, ¿por qué? ¿Qué pasó? Escucha la radio, dice ¿Dónde está la radio? Oiga usted A ver, agarramos esto Hay aire acondicionado aquí Qué bueno porque hace mucho calor Aquí, ¿prendemos esta cosa? Supongo que nos va a decir las instrucciones Ok, no le entendí muy bien al señor de que estaba hablando ¿Cómo que no me entendiste? ¿Sos sordo o qué? Pero aquí ya nos están dando las instrucciones Cámeras Pon las cámaras, no sé qué Ventilaciones Mantén el generador con no sé qué LUT En tu casa para ocupar no sé qué Luces Las luces pueden salvarte Ten cuidado Y barricada Planea Antes de que te coman Ay, Jesús Ok, entonces Lo primero que tenemos que hacer Era algo de las cámaras, ¿no? Todo el tiempo tiene que ver algo con Skibitoy Le doy algo así Decía que teníamos que lutear el lugar Apagamos el radio, ¿no? Porque hace un ruido Pero qué bárbaro Cómo hace ruido ese señor A ver, espérame tantito Eso, calma El señor dijo que había como una anomalía Algo así Una anomalía Que no sé de qué se trate Aquí ¿Para qué es esto? Ok No he puesto ninguna cámara Es que no sé dónde están las cámaras ¿Cómo voy a poner una cámara Si no sé dónde están las cámaras? ¿Esto qué es? Ah, para las barricadas Mira Ponemos uno acá Ponemos uno acá Agarramos más Oh ¿Qué es eso? Era un refresco ¿Quién guarda esos refrescos ahí? Cerca del baño Dios de mi vida Si hay papel Porque si no me voy a cajetear ¿Cuántas ventanas me faltan? Tres y ya Vamos, vamos, vamos No sé en qué momento Va a empezar la acción Pero ya me estoy preocupando Ay, madre santísima ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Soy yo? Oxígeno, dice Ah, se acabó la vaina esa Hay que ir a refiliar Espérame, espérame Que me voy a morir Por la puerta, por la puerta No mueres, no mueres, no mueres Tranquilo Aquí Ah, es que allá adentro Como hace un buen de calor Por lo de las lluvias y eso Entonces Pues no se puede hacer nada A ver, refiliamos Refiliamos ¡Rápido! ¡Agárralo rápido, hijo! ¿Para qué te sirven esos brazotes? Si no vas a hacer las cosas como se deben Se está haciendo todo bien oscuro Ah, mira, sí alumbra Pero vaya que alumbra esta cosa Esto no alumbra nada ¿Para qué son las... Ok, dice Necesito afexiar Pay attention to right We're Aproven it to wrench Esto es como una tarea de Among Us No me llegó correo Nadie me escribe Ni mi mamá ¿Y luego qué hacemos? A ver, decía algo de que al bicho No le gusta la luz, ¿verdad? Entonces... Ah, es decir Porque es un murciégalo Ah ¿Qué sonó? Algo sonó ¿Prendemos la luz? ¿Qué está pasando? Oiga usted ¿Ese es el bicho? ¡Ay! ¡Oh, su máquina! ¡Hola! ¡Prendemos la luz! ¡Prendemos la luz! ¡No escápate! ¿Hasta Huggy se calló? Ok, ya tenemos un poco más de experiencia Huggy se está escondiendo detrás de mí Porque no quiere saber nada de este bicho Hasta a Huggy le dio miedo, imagínate Eso ya está muy canijo A ver, vamos a entrar Tenemos que escuchar la radio Pero creo que ni siquiera lo tengo que escuchar, ¿no? Podemos prenderlo Y mientras él habla como un merolico Podemos ir haciendo todas las demás cosas, ¿no? Vamos a empezar a hacer lo de las ventanas ¡No! ¡Me tomé esa cosa! ¡Mta máquina! ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Ahí está la cámara! Necesito una escalera o algo así Aquí está la escalera Ponemos cámaras No sé para qué sean las cámaras, pero ¡Cámara! ¡Eso! Agarramos escalera Cámara por acá Mira Si no soy yo el camaramán Cuando suceda lo del apocalipsis Es Skibidi No sé qué soy ahora, ¿eh? A ver, córrele, patón Híjole, es que se me acaba la estamina Se me sube la ribilumina No, pero ¿para qué quiero la... Esta ya A ver, vámonos, vámonos No hay tiempo para distraerse Tenemos obligaciones Como poner estas cosas en las ventanas Eso Otro por acá Lo que sí no sé cómo hacer Es cómo espantar al bicho ese Híjole, nos van a dar en la macarena Y luego ustedes van a decir que yo soy un noob Y la verdad es que yo no soy ningún noob Me equivoco de vez en cuando Pero eso no significa que yo sea noob No me fijé a qué horas llegaba el bicho ¿Cómo se llamará? Le vamos a poner Petronilo Suena como un buen nombre Tal vez Petronilo nada más busca un amigo Y nosotros nos espantamos por cómo se ve Sí, ya me estaba yo quedando sin oxígeno Lo acabo de ver Ya mero llegamos Eso, no te preocupes Me confunde un poco no ver mi skin Porque estoy muy acostumbrado a verme cool Y ahorita me veo como un señor Que se podría espantar con un tal Petronilo Listo eso Listo aquello Ya están las cámaras Y yo creo que ahora sí nos vamos a meter ¿Será que puedo poner más tablas acá? Sí se puede, mira Sí hay más, miren No se preocupen Sí hay más Ahora sí Podemos ver las cámaras Muy bien Parece que todo está correcto Esto se parece a ¿No? Sobrevive la noche Madre santísima No se ve ni un cacahuate A ver aquí Ponemos otra tabla Una más acá Ponemos otra tabla Vamos a poner otra acá Y a confiar en Diosito Vale Aquí me faltó una tabla Bueno Cerramos el baño No creo que entre al baño Porque acabo de ir Y yo creo que él solito va a decir No hombre, ¿pa' qué me quedo aquí? Ahora, ¿qué hay que...? Ahí está, míralo Ahí está Le prendemos la luz Éjele Está por acá, ¿no? Creo que necesito lo del oxígeno ¿O no? Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Regresemos al cantón Ustedes no se preocupen Este juego es sencillo Lo que pasa es que A veces es un poco preocupante Cierra la puerta No se ve nada Madre santísima Aquí se puede entrar, ¿vea? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada Ustedes tranquilos Yo los protejo No vaya a venir por acá el bicho No se vaya a asomar No veo ni un cacahuate La puerta Digo, la ventana Salgamos de la casa Va a entrar por arriba, ¿no? Pero yo lo que puedo hacer Es venir aquí Y hacerme pato ¿Qué tan rápido Se gasta eso de verdad? Ya está Perfecto Eso es tocho No veo nada ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, Dacito! Tómate, tómate esto Viene, 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 viene Pero Ahora soy súper rápido ¿Qué va a pasar ahora? No lo sabremos Cierra la puerta Ok Otro día En este pantano Madre santa Aquí lo que hay que hacer primero Es ir a prender el radio Lo más rápido posible, ¿verdad? Y después de ahí No podemos hacer nada Hasta que el señor Merolico Deje de hablar Bueno, creo que Me está fallando algo Muy, pero que muy importante ¡Cállese, hombre! ¿Cómo habla usted? Y lo que pasa Es que me estoy confiando Y no estoy agarrando Todas las cosas que debiera Mira, aquí hay Dos refrescos Luego acá La estamina Se tarda un montón En teoría Deberíamos ir revisando Toda la casa Para ver Por dónde va a llegar Ese bicho, ¿no? Ahora sí Agarras Uno Dos Tres Estoy seguro que están sorprendidos De lo muy bien Que sabe contar Dacito Lo que pasa es que yo aprendí En la escuela, chicos Cuando ustedes no ponían atención A la maestra Yo decía A ver, maestra ¿Me puedes repetir? Después del tres Es que no anote Y por eso sé contar hasta el cuatro Yo sé Es una gran habilidad No cualquiera la tiene ¿Será que el bicho ese Sepa abrir puertas? Yo creo que sí, ¿no? A ver Petronilo sabe hacer bien Una cosa Y es correr Válgame la macarena Si corre Petronilo Yo digo Que ha de haber estudiado Algo de deporte, ¿no? Yo digo Que ese Petronilo Entrena todas las noches A perseguir gente Ya se está oscureciendo Pero Petronilo no llega Hasta después de pasar a las 10 Porque sale de la chamba A las 9, yo creo, ¿no? ¿O por qué será Que llega a esa hora? Yo digo que sí llega a esa hora Para jugar Y para molestarnos, ¿no? Porque es juego para él Pero no es muy juego Para nosotros Ponemos última escalera ¡Ah, mira! Pero si tenemos iluminación De la luna ¿Por qué no se había iluminado así? Ahora sí Ya son las 10 Puede ser que Petronilo Ya esté en camino Ahora sí Apagamos el radio Y nos vamos para arriba A checar las cámaras Yo creo que ahora Si mi estrategia No viene mal Las cámaras deberían ser Mi salvación Casi siempre llega por arriba, ¿no? A ver aquí ¿Saben qué es lo malo? Que no sé ubicar Por qué lado puede llegar Y luego se pone todo tan oscuro Que no tengo Ni la menor idea Ahí veo algo ¿O no? Ah, no Está manchado mi monitor No se ve nada, hombre Ok, me salgo Alumbramos Tenemos que ir alumbrando Todas estas cosas Porque no se ve Ni un pepino, hombre O sea, le tenemos que ganar, ¿no? La estrategia es Ganarle a Petronilo De que no se nos vaya a colar Por alguna ventana Pero Pues para saber Por dónde puede llegar El Petronilo, ¿verdad? A ver, aquí parece que no Aquí Parece que no Muy bien, muy bien ¿Dónde? ¿Dónde abrió? ¿Acá? ¡Ay, madre! Ahí viene ¡Ay, se subió! ¡Vámonos! ¡No! La cuarta es la vencida Ya saben lo que dicen A partir de las 12 Es cuando se pone todo oscuro Y creo que empieza a llegar, ¿no? Entonces ¿Cuál es el plan? Pues no tengo ningún plan Otra vez Todos mis planes fallan Hasta el momento No he podido descifrar Cómo descubrir Por dónde viene este bicho Porque para empezar Las cámaras No me sirven de mucho Ya puse las 3 Pero no se ve Ni un pepino Si ni un pepino se va a ver ¿Cómo voy a saber Que viene Petrolino por ahí? A ver, vamos a intentar verlo Por las cámaras No veo nada Supongo que brillará, ¿no? ¿O qué? Es que de verdad Ahí no se ve nada Ahí tampoco se ve nada Ahí tampoco se ve nada Ah, pues es el mismo lugar Que estaba hace rato Ok, me salgo Y empezamos a dar un rondín Dar el rondín Le corremos tantito Que no vaya a ser Que en lo que me bajo Ahí está, mira Prendemos luz Prendemos luz Perfecto Ya se fue Entonces Podemos ir A restablecer Vamos a dejar Prendir la luz Aquí para qué Vamos a restablecer Porque ya se nos estaba Acabando, mira Ok, ok Ahí sí fue pura suerte Pero no se preocupen Muchachitos Aquí restablecemos esto Y vámonos ¿Saben qué? Creo que dejar la luz Prendida No fue la mejor opción Creo que no necesito Prender Porque Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Prendemos Ok, se va Se va Deberíamos Esperar un poco más A que venga otra vez O tal vez No deberíamos Que no vaya a ser Que venga Cuando se me acabe El oxígeno En teoría Se le ven los ojillos ¿No? Se le ven los ojillos De diablillo Madre santísima Cuánto terror Cuánto misterio Ya le di por acá abajo No voy a hacer Que esté allá arriba Creo que sí Vamos a prender Sí, entró Entró, entró, entró Vamos a irnos de aquí Aprovechamos Que entró a la casa Para ir a restablecer El oxígeno ¿Será buena idea? No será buena idea Mira, ya casi Se nos acaba El oxígeno acá Ay, no Dime que no vienes Dime que no vienes Dime que no sabes Que estoy aquí No sabe No sabe Ok Creo que entró Por acá, ¿no? Entró por el baño Ah, no No sé por dónde entró Por acá Vale Hay que ir a revisar Allá abajo Ojitos, ojitos Ojitos de petró Otra vez entró Vámonos Vamos a correr Con una soda Ándale ¿Por dónde estoy? Ando perdido Ando perdido Perdí dirijillo Ya me acabo de tomar Una Coca-Cola Y esas son las peores Dime que no sabes Dime que no sabes Dime que no sabes Dime que no sabes Dime que te vas Dime que te vas Te vas Te vas Te vas De mi vida Vámonos Oye, qué buena táctica A que no se sabían esa Ya son las 5 de la mañana Aquí es como FNAF A ver, igual rompió Allá arriba, creo, ¿no? Ahora no te caigas Dacito Luz, luz Oh, luz Te vas, Jesús Digo, este, Petronilo Ponemos otra tablita Por acá Y ahora Ya no debería llegar Por acá, ¿eh? Supongo Supongo Uy, uy Clarito Vi algo ahí Tal vez ya estoy Medio seguetón Aquí está Aquí está ¿Dónde está la luz? La luz, la luz Éjele Lo logré Y a la primi A la cuarta Perfecto Lo pasamos De a solapas ¿Qué gané? ¿Nada? No, no, no No, no 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 No